Y dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego de tu amor. Sin tu fuego se apagó mi vida desde que tu amor no está. Soy madera que ya no se enciende sin le faltar tu mirar. Soy ceniza que es una tierra que coge, soy un viento más. Y en la noche el arca mi grito te ayuda y se escuchará. Y dame fuego, dame, dame fuego, 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 dame fuego de tu amor. A ver ustedes, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego. Las veo como que están como para revolver la cartera ya. Pero yo estoy seguro que si se bajan un poco los corsés, se aflojan los brasier, para tomar más aire, seguro que sale mil veces más fuerte. ¿Quién empieza? A ver, vamos a ver, ¿dónde está la gente apretada y dónde está la gente floja? Y miramos la sala, esta es la línea, ustedes primero calladitas la boca, ¿ok? Absolutamente, de aquí, de acá, de ahí, para allá, atención, abre esas manitos, bien fuerte, estamos listos, con toda la fuerza, ¿eh? Y dame fuego, una, escha, stop. Hijas del rigor. Ok, silencio mamitas ahora Se animan a destruirlos A ver si es cierto Con toda la fuerza ¿Y arriba qué? ¡Va! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame! ¡Más fuerte! ¡Dame, dame! ¡Stop! ¿Bien? Es muy fácil de decidir esto Realmente De las dos partes Las mujeres con más Feeling Está de este lado ¡Bravo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Manu! ¿Y por qué no se bajaron Lo que yo les dije? Y se aflojaron allá ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Bravo! ¿A ustedes les parece Que le podemos dar una chance más? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Sí es cierto? ¡Abre esas manos! ¡Y de pie! ¡Vamos! ¡Arriba que las quiero ver! ¡A ver quiénes son y quiénes son! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ya fuerte! ¡Y allá al medio! ¿Qué? ¡Arriba, mamá! ¡Arriba! 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 Dame fuego, dame, lame fuego, dame fuego y dame fuego...